¡Es un medium! Mira... ¡Es un medium! ¡Es un medium, no ha dicho! ¡Bitch! ¡Bitch! ¡Es no un medium! ¡Bitch! 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 ¡Playa! 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 ¡Qué sexy! Aquí en el Grammy ¡A tu playa! ¡A tu playa de playa! ¡Vaya a tu playa! ¡Tenyan tu playa de playa! ¡Tenyan tu playa! ¡Salti! ¡Salti! ¿Cuál es el ti? ¡Un medium, un medium! ¡Tu playa! ¡Mira esto!